Exclusivo en español, Trump habla desde la Corte. La falta de comprensión entre los individuos era palpable. Los activos de la empresa tienen una deuda mínima y tenemos una cantidad sustancial de fondos líquidos a nuestra disposición. Sin duda, es una organización notable y estamos contentos con su trayectoria actual. Sin embargo, es desalentador ser testigo de la búsqueda incesante para derribarnos. No se puede negar que se trata de una casa de brujas selectiva. Cambiando nuestro enfoque al ámbito del Congreso, tenemos grandes esperanzas en el éxito de Mickey Johnson. Posee una inmensa popularidad, inteligencia y astucía que sin duda contribuyen a su potencial como figura destacada. Creo firmemente que tiene potencial para sobresalir como orador, aunque el tiempo revelará el resultado. Y espero ansiosamente sus comentarios una vez que terminen mis compromisos actuales. Sin embargo, debo expresar mi escepticismo, ya que a lo largo de los años mantuvo numerosas conversaciones con Mark Meadows, quien creía firmemente que las elecciones estaban amañadas. Lamentablemente, individuos como Deranged, Jack Smith y los fiscales apuntan implacablemente a personas, presentándoles una opción, enfrentar prisión por delitos inexistentes o recibir una lluvia de elogios. Algunas personas se negarían a considerar esa decisión, mientras que otras podrían sucumbir a ella. Sin embargo, Mark Meadows mantuvo constantemente su creencia en la naturaleza, amañada de todo el proceso electoral, lo que provocó graves ramificaciones para nuestra nación. En particular, la crisis fronteriza, la situación con Israel y los problemas en Ucrania nunca habrían ocurrido si no fuera por el presunto fraude y fraude electoral. Nuestra nación, que alguna vez fue energéticamente independiente, ahora se encuentra muy alejada de ese estatus, recurriendo a la compra de energía de Venezuela y otras fuentes, a pesar de los abundantes recursos naturales dentro de nuestra propia tierra. Desafortunadamente, estamos al borde de convertirnos en una nación plagada de crímenes, siendo testigos de una caída constante. Todo debido a las elecciones supuestamente amañadas y robadas. Aprecio sinceramente la ausencia de comentarios negativos sobre nuestros esfuerzos. Mike Johnson es ampliamente respetado y admirado, y posee una esencia única que es un buen augurio para su futuro. Las pruebas presentadas hoy, así como las de la noche anterior, fueron realmente espectaculares y podrían tener un impacto duradero. En consecuencia, nos encontramos con suelo en el progreso satisfactorio del juicio en curso, a pesar de ser una evidente casa de brujas, inspirada por Biden, orquestada por el Departamento de Justicia. Las declaraciones presentadas al público restan importancia a las cifras reales, que superan con creces sus afirmaciones. Nuestra ardua tarea gira en torno a fundamentar este hecho, aunque ya hemos logrado aportar pruebas sustanciales. La evaluación de Mar a Lago, por ejemplo, situó su valor en apenas 18 millones de dólares, mientras que se reconoce ampliamente que su valor es al menos entre 50 y 100 veces esa cantidad. Se trata de una inequívoca casa de brujas, caracterizada por un juicio distorsionado e injusto. Sin embargo, sigue siendo un objetivo desafortunado de una casa de brujas infundada, que no deja lugar a dudas. Volviendo al ámbito del Congreso, mantenemos una perspectiva optimista sobre las perspectivas futuras de Mike Johnson. Su amplia popularidad, su perspicacia intelectual y su agudo ingenio lo convierten en un individuo formidable. No hay duda de que tiene potencial para sobresalir como un orador extraordinario. La realización de esta visión espera confirmación y espero con impaciencia sus comentarios sobre mi inminente partida. Mis reservas surgen de múltiples conversaciones que mantuvo con Mark Meadows a lo largo de los años. Siempre mantuvo la creencia de que las elecciones estaban amañadas. En consecuencia, todo el asunto estuvo empañado por la manipulación y el robo, lo que llevó a nuestra nación por un camino peligroso. Las consecuencias perjudiciales son evidentes cuando se consideran cuestiones como la crisis fronteriza, la situación con Israel y los problemas en Ucrania. El descenso de nuestra nación al caos se ejemplifica particularmente en el estado de nuestro sector energético. Al no disfrutar ya del estatus de independencia energética, ahora nos encontramos muy alejados de ese ámbito. En cambio, nos vemos obligados a adquirir energía de Venezuela y de otras fuentes, a pesar de la abundancia de recursos valiosos que yacen bajo nuestros pies. Lamentablemente, nuestra otra próspera nación se ha transformado en un foco de actividades delictivas, firmemente arraigada en un estado de decadencia. Esta lamentable realidad puede atribuirse a lo confuso y oscuro que ensombreció las elecciones. Extiendo mi más profundo agradecimiento por su apoyo y seguridad inquebrantables. La recepción en torno a Mike Johnson ha sido abrumadoramente positiva y su carácter y sus logros inspiran respeto universal. Por lo tanto, la empresa es considerablemente más fuerte de lo previsto, superando la comprensión de la mayoría de las personas. Al operar como una entidad privada, siguió siendo un enigma para muchos. Con activos con una deuda mínima y una reserva de efectivo sustancial, surge como un establecimiento encomiable que nos brinda una inmensa satisfacción. Sin embargo, sigue siendo el desafortunado objetivo de una casa de brujas infundada que no deja lugar a dudas. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Mis Patriotas, estas son las ideas más importantes para tener en cuenta. 1. La empresa tiene una deuda mínima y una cantidad sustancial de fondos líquidos disponibles. 2. La empresa es notable y su trayectoria actual es satisfactoria. 3. Hay una percepción de que hay una casa de brujas en curso para derribar a la empresa. 4. Mac Johnson es una figura destacada con gran popularidad, inteligencia y astucia, y se espera que tenga éxito en el Congreso. 5. Mark Meadows ha mantenido conversaciones con Mac Johnson y cree firmemente que las elecciones estaban arregladas. 6. Estados Unidos ha tenido graves problemas, incluyendo la crisis fronteriza, la situación con Israel y los problemas en Ucrania. 7. La nación ha perdido su independencia energética y ahora compra energía de Venezuela y otras fuentes. 8. Mac Johnson es respetado y admirado, y se espera que tenga un futuro prometedor. 9. El juicio en curso es visto como una casa de brujas inspirada por Biden y orquestada por el Departamento de Justicia. 10. Se ha presentado evidencia sustancial para fundamentar las afirmaciones de la empresa, incluyendo la evaluación de mar a lago. 11. La empresa ha demostrado ser más fuerte de lo previsto, con una cartera de activos envidiable, una deuda mínima y una importante reserva de efectivo. Y tú dime, ¿qué opinas? Y como republicanos, valoramos la libertad, la responsabilidad individual y el espíritu emprendedor. 11. Sabemos que ustedes han vivido estos principios a lo largo de sus vidas y su ejemplo es una inspiración para las generaciones más jóvenes. 12. Al suscribirse a nuestro canal, se unen a nosotros en este viaje hacia el futuro. 13. Con su apoyo, podemos seguir proporcionando noticias precisas y oportunas que reflejen nuestros valores compartidos. 13. Gracias por su servicio continuo a nuestra gran nación. Suscríbete hoy y se parte de nuestra comunidad. 14. Dios los bendiga a todos y un Viva Trump Pracerante 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!